Pues la cosa se pone sabrosona entre el boxeador mexicano Saúl Álvarez, conocido como El Canelo, y su promotor Oscar de la Hoya, esta compañía que distribuye sus películas que se llama The Zone. The Zone. Es una compañía de servicio, pagas una mensualidad, tienes derecho a ver los eventos deportivos. Sin embargo, por la pandemia, Argelia, no se ha dado evento deportivo, se han cancelado peleas de box, de El Canelo. Sí. Entonces, todo mundo ha dejado de perder dinero, todo mundo. Entonces, The Zone no le está pagando lo que le prometió a... A Oscar. A Canelo. Ah, también, claro. Por peleas, y Oscar está de por medio, porque él es el promotor de todo esto. En fin, hay un pleito legal. Ay, ay, ay. Del cuadrilátero se van a las cortes legales. El Canelo demanda a la compañía The Zone, incluyendo a la promoción de Golden Boy. Ay, mira, te creo. En cumplimiento de contrato. Pero es que, ¿cómo va a cumplir Oscar de la Olla? ¿Cómo va a cumplir su compañía si ahorita en pandemia se ha cancelado todo tipo de evento deportivo en el box? O sea, no es culpa de él. Pues es la defensa que se va a usar. Y yo creo que no es culpa de nadie, por la pandemia. Pero hay contratos, hay mucho dinero de por medio, y lo que pasa es que, mira, estaba leyendo, si tengo los datos equivocados, ahí me corrigen, pero estaba leyendo de que la compañía The Zone le da un contrato multimillonario a... ¿A Oscar? No, a Canelo. Oscar, Oscar ya está retirado. Sí. O a Canelo, que es... Sí, no, yo hablo de Golden Boy Promotions. Cuando menciono a Oscar, es su empresa Golden Boy Promotions. Sí, digamos que él es el intermedio. Sí. Él es el promotor. Entonces, The Zone dice, ok, tú me das tantas peleas, vas a generar tanto dinero, yo te doy tanto dinero. Hay una garantía. Sí. Y una promesa de pago. Pero claro, las peleas se tienen que dar. Claro. Si no hay pelea, ¿cómo se genera billete? Y aparentemente que habían garantizado 10 peleas. Una cosa impresionante. A Canelo le iban a pagar la millonada del mundo. Wow. Entonces, si no hay dinero, The Zone dice, pues, ¿cómo te voy a pagar? A través de Golden Boy, pues, ¿cómo voy a pagarte si no hay dinero? No has peleado y la pandemia, no podemos hacer eventos, todo está cancelado. Pero Canelo dice, no, tú a mí me garantizaste el dinero. Sí, sí, él está perdiendo mucho dinero. Dice Canelo que está perdiendo mucho dinero. Claro. En este trato que no se ha dado y según Canelo, Golden Boy Promotions no actuó de buena fe para sus intereses y pues él dice, hablando se entiende la gente, a mí me pagan porque me pagan. Claro, es por eso que las demandas, así que hay una negociación, se va a llegar a un acuerdo. Bueno, yo creo que cada quien, cada lado está presentando su argumento y creo que los dos argumentos son válidos. Sí. Una, el boxeador está perdiendo tiempo, sus mejores años y él está listo para pelear. Que no se puede hacer la pelea es otra cosa por la pandemia, pero él dice, yo estoy listo, pónganme a quien quieran, yo me subo al cuadrilátero para que me den mi billete. Por otro lado, la empresa dice, oye, pues cómo puedo yo generar dinero para pagarte si no me dejan hacer funciones. Claro. Y aquí no se ha considerado hacer pelea sin público. Pues ese es otro gran punto. Digo, porque quizás se podría hacer la pelea, así como Canelo quiere que le paguen, pues hay que pelear primero. Y Canelo va a decir, pues yo me subo al ring, o sea, no ocupo ahorita al público que esté presente por lo de la pandemia, pero sí ocupo subirme y pelear. Claro, con el puro pay-per-view a lo mejor pueden recuperar algo de billete.